Bueno, en el presente año escolar 2016, es lamentable lo que ha venido sucediendo en las instituciones educativas de la acudición del hotel número 10 de Guaral. Hasta la fecha, hoy estamos recibiendo denuncias de maltrato físico y acoso escolar por parte del personal de las instituciones educativas de la acudición del hotel número 10 de Guaral. Toda vez de que en el presente año también se han realizado diversos eventos de capacitaciones a los coordinadores de tutoría, a los docentes responsables de las defensorías escolares, de las instituciones educativas sobre la RM 519 que aprueba la directiva 019 sobre el alineamiento de maltrato físico, psicológico, acoso escolar y abrigamiento de la acudición sexual a nuestros estudiantes cometidos por personal de la institución educativa. Estos responsables, estos participantes han debido de hacer la réplica correspondiente en cada una de sus instituciones educativas para conocimiento de todo el personal que labora en las instituciones educativas. Sin embargo, seguramente hay colegas que han participado y no han hecho la réplica correspondiente, se les ha entregado material físico sobre esta resolución ministerial, no han hecho la réplica, no han entregado estos materiales a la dirección del plantel para que el director pueda ver siquiera sacado copias y entregar a todo el personal que labora en su institución educativa. Y no estar en estos problemas, pues, en el presente año escolar, en el 2016. ¿Tú crees que a eso se deban estos casos que se han presentado con él? No, yo creo que no. ¿Eso no justifica? No justifica la actitud del maestro. Así es. No justifica el maltrato físico, no justifica el maltrato psicológico, no justifica un acoso escolar. Y no justifica menos aún todavía una violación sexual a nuestros estudiantes. Yo creo que somos profesionales, profesionales en la educación. Estamos preparando para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y no estén en estos problemas, pues, como los hay con muchos docentes, muchos auxiliares en este año 2016. Ahora, ¿es alarmante la cifra que se presenta en estos casos? ¿Dónde? Mira, para mí es alarmante porque quien le habla viene trabajando en esta área de escritoría desde el año 2016. Vengo trabajando en la UGEL, hemos hecho diferentes eventos. He trabajado en la Dirección Regional de Educación, también hemos hecho diferentes eventos a nivel de DREL. Pero, sin embargo, en este año 2016, retorno a la UGEL número 10 de Moral después de seis años. Y eso es lamentable que se hayan presentado tantos casos, tantos casos, digo así, de las instituciones educativas de nuestra Comisión de la UGEL número 10 de Moral. Y los profesores verse involucrados, pues, en estos problemas. Sobre todo de colegios importantes, ¿no? Así es, así es. Yo creo que ustedes tienen conocimiento, la población tiene conocimiento de colegios emblemáticos, colegios grandes, que están involucrados, pues, en estos casos.